Las pruebas genéticas ayudan a determinar si su cáncer fue causado por un problema genético. Las pruebas también pueden indicarle si usted y otros miembros de su familia pueden tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Tras revisar sus antecedentes personales o familiares de cáncer, a su médico le gustaría que se hiciese pruebas genéticas. La mayoría de los casos de cáncer no se deben a causas genéticas o hereditarias. La mayoría de los cánceres están relacionados con elecciones de estilo de vida y con el azar. Los cánceres hereditarios pueden rastrearse hasta un único gen. Le ofrecemos pruebas genéticas para averiguar si su cáncer es hereditario. Esta prueba examina una muestra de sangre u otro tejido para observar su ADN. El ADN contiene genes. Los genes son portadores de información genética que se transmite de una generación a otra. Por ejemplo, hay genes que determinan el color del pelo o la altura. Su médico le pedirá una prueba para analizar múltiples genes que pueden explicar sus antecedentes personales o familiares de cáncer. Esta es diferente a otras pruebas genéticas que pueden realizarse en su tumor. Si ya se ha sometido a alguna prueba genética de cáncer hereditario, comuníqueselo a su equipo de atención médica. Los resultados de la prueba suelen estar disponibles en unas tres semanas. La mayoría de las veces recibirá los resultados a través de MyChart. Si se encuentra un gen de cáncer hereditario, usted se reunirá con un asesor genético. Hay tres tipos de resultados posibles, negativo, positivo e incierto. Un resultado negativo significa que su cáncer no es hereditario. Este resultado no explica la causa del cáncer observado en usted o en su familia. Un resultado positivo significa que su cáncer es hereditario. Si tiene un resultado positivo, un asesor genético se lo notificará y le explicará lo que esto significa para usted y su familia. Un resultado positivo podría explicar algunas o todas sus experiencias con el cáncer. Su médico puede recomendarle que se someta a pruebas de detección de cáncer adicionales. A veces, el resultado positivo de una prueba genética también puede ayudar a planificar el tratamiento del cáncer. Los resultados positivos de las pruebas pueden significar que algunos miembros de la familia tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Se recomendarán pruebas genéticas a los miembros de la familia para determinar quién está a riesgo y quién se beneficiaría de pruebas de detección de cáncer más frecuentes. Un tercer resultado posible de la prueba es un resultado incierto, también llamado variante de significado desconocido. Esto significa que el laboratorio ha encontrado un cambio o variación en uno o varios de los genes analizados, pero no dispone de información suficiente para determinar si el gen aumenta sus probabilidades o las de su familia de padecer cáncer. Un resultado incierto no suele cambiar las recomendaciones médicas para usted o su familia. Su médico puede recomendarle los siguientes pasos en función de sus antecedentes personales y familiares. Los resultados de la prueba le ayudarán a usted y a su médico a tomar decisiones sobre su atención médica y la de su familia. Las pruebas genéticas conllevan algunos riesgos menores relacionados con la extracción de sangre. Los efectos secundarios de la extracción de sangre son pocos frecuentes, pero pueden incluir mareos, dolor y hematomas. Algunas personas se preocupan por los futuros problemas relacionados con el seguro médico si tienen un resultado positivo en una prueba genética. Existen leyes federales que protegen contra la discriminación por parte de las compañías de seguros médicos y los empleadores. Estas leyes no se aplican a las personas en servicio militar activo. Tampoco protegen contra la discriminación con un seguro de vida o un seguro de discapacidad. Si desea más información, pida a su médico la hoja informativa sobre discriminación genética. Es posible que los resultados de las pruebas genéticas no le indiquen su riesgo exacto de padecer cáncer. La investigación sobre cómo afectan ciertos genes al riesgo de desarrollar cáncer sigue en curso. Los resultados pueden mostrar un mayor riesgo de padecer cánceres en los que las pruebas de detección o la prevención disponibles en la actualidad son limitadas. Los resultados de su prueba pueden mostrar riesgos de otros cánceres para los que usted no se había hecho la prueba. Su médico de MD Anderson solicitará la prueba genética. Su muestra de sangre se enviará fuera de MD Anderson a un laboratorio independiente de pruebas genéticas. Sus pruebas genéticas son médicamente necesarias. Muchos proveedores de seguro cubrirán la mayor parte o la totalidad del costo, pero puede haber casos en los que el seguro no cubra el costo en su totalidad. Si le preocupa el costo y la cobertura de las pruebas genéticas, pídale a su médico que le derive a un asesoramiento genético. Si recibe una factura por las pruebas genéticas, ésta procederá directamente del laboratorio que haya realizado la prueba. Este laboratorio puede ayudarle con cuestiones de facturación y seguros. Las pruebas genéticas son una decisión personal. Si decide someterse a pruebas genéticas, comuníqueselo a su equipo de atención médica. Si tiene preguntas sobre las pruebas genéticas o sobre cómo pueden afectarle a usted y a su familia, pídale a su médico que le derive para hablar con un asesor genético.